Muy buenas, el día de hoy vamos a estar viendo roles y privilegios. Lo que debemos de hacer, una vez el filtro haya verificado que sí se encuentra una sesión, pues tenemos que recuperar la información del usuario que esté logueado para poder saber a qué grupo pertenece y bueno, saber si le permitimos ver esa vista o no. Entonces vamos a tener que obviamente usar el modelo de usuarios con users model. Lo recuperamos de esta manera y vamos a utilizar nuestra función que habíamos programado para el tema de nuestro login. En este caso vamos a poner get user by, que si recuerdan tenemos que pasarle la columna por la que va a buscar, que sería el id y el valor que tiene que encontrar. Que ese valor ya lo tenemos en la sesión como id user. Perfecto. Vamos a tener que hacer una comparación para saber si esto nos regresa un resultado o no. Porque puede ser que ese usuario ya lo hayan borrado y por obvias razones no debería de seguir en la sesión. Se tendría que destruir la sesión con session destroy y pues mandar alguna alerta, ¿no? Para notificar al usuario de que pues está suspendido o no está disponible su usuario. Entonces podríamos meter aquí un return como lo hicimos arriba. Al login obviamente vamos a poner un mensaje tipo danger y vamos a poner un mensaje, ¿no? El usuario actualmente no está disponible. Y listo. Entonces, una vez pase esto, obviamente, bueno, aquí para verificar que funcione podemos recoger ese usuario. Obviamente si no hay ningún problema, pues debería de regresar un registro de usuario, una entidad y vamos a depurarla de esta manera, ¿no? Bien, vamos a irnos aquí a nuestro login, recargamos y vemos efectivamente que ya nos trajo aquí nuestro usuario que está loggeado. Aquí lo que nos interesa recoger, pues obviamente es el grupo, ¿no? Para saber a cuál pertenece y poder, pues, mostrar o no. Ahora, una de las cosas que nos falta aquí, pues, es saber o digamos aplicar, aparte de aplicar este filtro a las rutas, vamos a abrir aquí el archivo de rutas, también debemos de pasar algunos parámetros, tal vez para saber este grupo, digamos, qué roles de usuario, qué grupos tienen acceso a estas rutas. Nosotros podemos aquí pasar parámetros también cuando definimos el filtro. Ponemos dos puntos y ponemos, por ejemplo, admin y user. Yo los pongo así porque aquí mismo en nuestra tabla, donde tenemos todo el tema de los grupos, pues, tenemos dos grupos disponibles, uno que se llama admin y uno user. Entonces, de esta manera nosotros podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, a este grupo solamente van a tener acceso los administradores y los usuarios. Pero si quisiéramos que nada más uno tuviera acceso, pues, tendríamos que borrar el usuario. Y nada más en este modo tendría acceso a este grupo, pues, el administrador. Entonces, de esta manera sería muy fácil controlar todos esos roles y privilegios. Entonces, voy a pasar ahorita a los dos roles y vamos a ver cómo recogemos esos argumentos en el filtro. Podemos poner una depuración aquí de arguments, que es la variable que está recogiendo de este lado. Podemos punto y coma, vamos a nuestro navegador, recargamos, y vemos que nos regresa esos roles que le estamos pasando por la ruta. Entonces, estos roles nos van a servir, obviamente, para saber si le mostramos o no al usuario la ruta a la que está queriendo acceder. Para eso, deberíamos de programar un método aquí en los datos del usuario, pues, que nos permita recoger el nombre del grupo, porque en realidad lo único que está recogiendo, pues, es el ID. Entonces, a mí se me ocurre ir a la entidad. Vamos a irnos a la entidad usuario. Aquí está. Y vamos a generar una nueva función que sea capaz de buscar ese grupo que, pues, del que tiene el registro. Entonces, podemos ponerle aquí get role, algo así. Vamos a ponerlo así en camel case. Y aquí adentro, pues, vamos a buscar ese rol. Ahora, recuerden que cuando hacemos búsquedas, pues, las entidades ya vienen cargadas con los datos que extrajo en la base de datos. Por ende, nosotros podemos tener acceso al grupo con this grow. ¿Ok? Entonces, aquí lo que buscamos, pues, es tener que llamar al modelo de grupos, que de hecho actualmente no existe. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente aquí con groves model. Podemos copiar así una estructura de la de countries para que no escribamos todo. Vamos a ponerle aquí groves model. Y vamos a decirle que trabaje con la tabla de grupos. El ID primario, aquí podemos revisar, es ID grove. Y el campo permitido, pues, es el único que tiene el name grow. ¿Ok? Que use los timestamps. En este caso, el tipo de retorno podríamos ponerlo ahorita como objeto. Tal vez no vayamos a necesitar ninguna entidad. Y vamos aquí a borrar esto de faker. Entonces, borramos aquí esto y ya dejamos nuestro modelo listo de esta manera. Bien. Entonces, ahora sí podemos llamar ya a nuestro modelo, como groves model. Y vamos a hacer una consulta para saber a qué registro pertenece, pues, este this grove, que obviamente nada más trae el ID. Entonces, vamos a poner aquí un where que busque por su columna id grove, que es a la que está relacionada. Entonces, vamos a poner aquí, this grove. Obviamente, es lo que va a buscar. Entonces, le decimos que no regrese ese registro. Vamos a hacer un retorno aquí para retornar toda la entidad. Básicamente, así quedaría esta función. Simplemente, si nosotros la llamamos, pues, debería de regresar una entidad de grupo. En este caso, un objeto correspondiente al ID que tenga ese usuario. Entonces, vamos a probar aquí que funcione. Podemos borrar los argumentos. Vamos a poner aquí, getRoll. Guardamos. Vamos a este lado, recargamos. Y efectivamente, ya nos regresa el std class o el objeto ya con la información de ese usuario. Entonces, lo que necesitamos aquí para comparar según cómo nos estaban llegando nuestros argumentos, pues, tendría que ser nada más el name grove. Entonces, aquí, ¿cómo obtenemos el name grove? Pues, simplemente aquí ponen un name grove. ¿Vale? Bien. Ahora, para saber si este valor, que obviamente ya sería admin, se encuentra dentro de alguno de los valores del array de argumentos, podríamos hacer algo así. Poner un if in array. Pasar este valor que quiere buscar y pasarle el array de argumentos. Entonces, ponemos algo así. Y digamos así que daría nuestra comparación. Ahora, aquí podemos negarla para decir que si no se encuentra este rol que ya encontró, no se encuentra dentro de alguno de los que estamos pasando por la configuración de la ruta. O sea, desde aquí, pues, entonces, que muestre un 404, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer algo así. Throw page not found exception. Y vamos a lanzar una excepción de tipo 404. Estas excepciones ya están en Codeigniter. Tú puedes usar las que están ahí o hacer las tuyas propias. Entonces, vamos... ¿Por qué lanzamos un 404? ¿Por qué no destruimos la sesión y redireccionamos? Pues, simplemente porque si el usuario no tiene acceso a esa parte, pues, puede hacer que a otra sí. Entonces, de nada sirve estarle cerrando la sesión. Lo mejor es simplemente mostrarle un 404 para que sepa que no puede acceder a esa parte. Entonces, vamos a probar si esto funciona. Obviamente, aquí, bueno, recargamos y vemos que no sucede nada. ¿Por qué? Pues, porque el usuario es administrador. Y aquí nosotros estamos diciéndole que este grupo de rutas, pues, va a tener acceso a los administradores y usuarios. Ahora, si nosotros nada más dejamos user, vamos a ver qué pasa. Ya nos muestra el 404. Quiere decir que no tiene acceso a esa ruta. Pero si nosotros vamos a base de datos y cambiamos el rol aquí manualmente de este usuario, vamos a decirle que ahora ya no es admin, sino que es usuario. Le ponemos el 2, comiteamos, vamos de este lado a probar, recargamos y ahora sí nos muestra nuestro dashboard. Entonces, vemos que está funcionando correctamente. Obviamente, pues, vamos a regresar aquí todo como estaba. Vamos a poner nuevamente nuestra ruta que también... Bueno, en este caso aquí nada más debería de ser, por lógica, disponible para administradores. Todo el grupo del dashboard. Para usuarios, pues, no. No vamos a trabajar con ninguna lógica para los usuarios. Entonces, esto debería de quedar de esta manera. ¿Ok? Bien. Pues, así terminamos nuestro módulo de roles y privilegios. Entonces, obviamente, aquí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos registrar uno nuevo, soy nuevo, nuevo, email.com, vamos a poner igual admin, admin la contraseña. Registramos, entonces vamos a poner aquí nuevo, email.com, admin. Aquí, vemos que sí accede, pero es porque, de hecho, aquí tendremos que corregir esto aprovechando porque creo que lo había dejado mal. Vamos a irnos aquí a nuestro controlador, a nuestro register y aquí, de hecho, nos está registrando todo como administrador. Aquí está, mira, le estamos asignando el rol de administrador a todo. Entonces, aquí debería de ser un rol, digamos, que ya esté definido en nuestras configuraciones. Que, de hecho, sí lo habíamos hecho aquí en block. Recuerden que tenemos una variable para decirle cuál es el rol por default que tiene que registrar todos los usuarios. Entonces, aquí vamos a regresar como estaba con el is. Bueno, más bien sería con config block. Y que traiga esta variable de registrar aquí, que se llama default group users. Entonces, vamos de este lado, la ponemos y listo. Se me había olvidado cambiar eso, por eso lo estaba dando de alta como administradores. De hecho, si nosotros vemos aquí, nos puso el grupo 1, ¿no? Entonces, tal vez podríamos, de momento, borrar esto y volverlo a dar de alta. Vamos a irnos otra vez aquí al registro. Vamos a poner soy nuevo. Nuevo.arroba.juven.com Elegimos cualquier país. Vamos a loguear otra vez. Y vemos que ya nos manda 404, puesto que esto ya no está disponible para el usuario. Que, de hecho, aquí vemos que ya lo está poniendo ahora sí con el ID registrando, con el grupo 2. Entonces, así quedaría nuestro servicio de autenticación. Ya en el siguiente video, pues, tal vez ya empecemos a trabajar con todo el tema del dashboard. ¡Gracias!